Oh no, oh na na na, oh na na na, eh Nada más desde una noche, oh na na na, oh na 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 Tú te vienes conmigo, oh na na na, oh na na na, eh Nada más desde una noche, oh na na na, oh na 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 Tú te vienes conmigo Hay mucha pero yo quiero que un natinap, digo mi tú no alba Hoy el conejo va a sacarle lo de bat, la baby es fina pero escucha atrás Me envío una foto sexy con el link de Google Maps pa' llegarle Ma yo sé que tú quieres probarme, tú quieres encerrarme Tú partizaste y yo a dejarme Esta nena no te sale grata Te tiene que joder pa' bajarme el panty Ya puedo ser tu baby o tu chica nazi Como quieras que la ponga a mí me sale fácil Me paso todos los días chequeando tu foto Si eras el autor de los corazones flotos Mi vaca con cualquiera que quiera la voto Un obrego con menudo, súbete a mi moto Oh 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 na na na, oh na na, eh Nada más desde una noche Oh na na na, oh na na na, oh Tú te vienes conmigo Oh na na na, oh na na na, eh Nada más desde una noche Oh na na na, oh na na, oh Tú te vienes conmigo La baby conmigo tiene una fantasía Yo le dije que sí Que le iba a explotar la nota como si fuese esta sí A tu no yo dile Que yo me sé tu pose favorita y que él no vive así No entiendo por qué solo somos canas Y no sobran las ganas de hacer más de ocho poses en la cama Y tiene Dolce y yo la cabana Así que vamos a juntarnos Que nada de saber si voy a estar mirando Baby es que tú, uh, uh, tienes lo que me gusta Pasa una noche conmigo Lo malo no me asusta Y es que tú, uh, uh, tienes lo que me gusta Tú me dices y yo te busco de una Que lo hago hasta que se esconda la luma, baby Oh na na na, oh na na na, eh Cada martes de una noche Oh na na na, oh na na, oh Tú te vienes conmigo Oh na na na, oh na na, eh Cada martes de una noche Oh na na, oh na na, oh Tú te vienes conmigo Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Natti Natacha, le Natti Nati 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 Bina Records La Super Formula Herdice